Porque a su pueblo la aclama, sus hinchas quieren bailar con sus canciones, nuevamente Liz, Liz Campos, Puro Perú Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño, que vale menos que un comino Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño, que vale menos que un comino Me equivoqué en poca cosa, fue un error de estos mis ojos Un tropezón en esta vida, cualquiera da por ilusiones Esa, esa, ay, 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 ay Cómo duele el corazón, por culpa de los falsos y mentirosos, como tú Ya no me busques, ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Ya no me busques, ni me mires con desprecio Ya no pretendas que de amarte como antes Olvidarnos será mejor hoy, sin odiarnos más en la vida Nuestro amor se ha terminado ya Son caprichos, pues, del corazón Moriré de amor, pero nunca te buscaré Oh no, Anita Román Esa, 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 ay, 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 ay Cervecita blanca, cervecita negra Testigos eternos de mi sufrimiento Borracha me dicen, perdida me llaman Porque no comprende el dolor que llevo Por un querer, por un amor, me estoy consumiendo Así será mi cruel dolor y mi mala suerte Nadie sabe por qué yo tomo Nadie sabe por qué yo sufro Solo saben que estoy tomando Solo saben que estoy perdida Nadie sabe por qué yo tomo Nadie sabe por qué yo sufro Solo saben que estoy tomando Solo saben que estoy perdida Ya no sigas tomando, Liz Campos Esa, 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 ay, 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 ay Llega teه, ay, 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 ay Oh no O küçük Tribun Tribun Gracias por ver el video.